Vamos ahora con lo anunciado, hace dos meses y días Marco Vázquez de Panorama tuvo acceso a un paquete de documentos vinculados con la familia Humala Heredia, documentos, documentos originales, varios recibos, varios recibos telefónicos originales, estados de cuenta bancarios también originales, vouchers de depósitos de dinero, fotografías en USB y también cuatro libretas, cuatro agendas. Lo que ustedes ven acá son simplemente las copias legalizadas de estas agendas que han sido entregadas, como ustedes saben, a la Procuraduría. Pero son cuatro agendas que, según un peritaje internacional y según la fuente que lo entregó, le pertenecerían a Nadine Heredia Alarcón. Son apuntes en los que se detallan encuentros partidarios, en algunos casos poquísimos, eventos familiares y también, y que es lo que nos ocupará esta noche, una sistemática especie de registro contable que en medio de una investigación por lavado de activos cobra un sentido especial, pero sobre todo obligatorio de darlo a conocer, para que sea simplemente investigado por qué tanto temor y tanto pánico a eso, por qué tanto temor a que pueda ser simplemente expuesto y mostrado, que es lo que nos toca hacer. ¿Cómo empezó esta historia? ¿Qué revelan las libretas? Un reportaje especial de Marco Vázquez y Walter Jiménez. Vamos con la nota. No todos los elementos en la indagación por lavado de activos a Nadine Heredia han sido investigados. Hace varias semanas, Panorama llegó a Italia. Ahí hizo contacto con uno de los ex-aliados y personas más cercanas del presidente Ollanta Humal. Me espero también que apoyen a mis candidatos al Congreso. El ex-congresista o malista Álvaro Gutiérrez, quien aseguraba contar con pruebas originales, útiles para la investigación por lavado de dinero en curso, seguida a Nadine Heredia Larcón. Gutiérrez fue uno de los primeros empresarios que tomó contacto con Humal, creyó en su proyecto y aportó a su campaña en el 2006. Fue elegido congresista, se separó del humalismo y su gestión se recuerda por haber sido suspendido del Congreso. Señor congresista electo, ¿jura usted por Dios y por la patria? Sí, juro. Hoy probablemente sea aborrecido por el nacionalismo. Yo creo que he conversado bastante con mi almohada para poder tomar la decisión. Yo me retiré de la política, pero siempre he sido objetivo en mis cosas. Nunca he estado detrás de lo que sucede en el Perú, de lo que están haciendo el gobierno actual, de lo que están haciendo sus gobernantes. Yo realmente solo me dediqué a mi vida privada y a mis cosas en Italia y en Perú. ¿Usted va a postular? No, no. ¿Usted ha hecho contacto con el aprismo, el fujimorismo? ¿Usted va a postular? No, yo no he hecho contacto con ningún grupo político. No he estado al corriente de la política cercana a mi país. Hoy, el ex aliado tiene en sus manos un enorme bagaje de documentos. En original, en tinta azul, que solo accedimos a evaluar si los entregaba sin condiciones en su totalidad. ¿Cómo es que usted toma contacto con esos documentos? Sobre todos estos documentos que yo he recibido hace meses, que me los dejaron en mi casa. No sé, una persona, varias personas, no sé cuántas fueron. Pero yo quise primero evaluar, quise hacer cruce de información. ¿Usted lo recibe en Lima? En Lima, así es. O sea, usted está entre Lima y este país, Italia. Cuando yo recibí los documentos, recibí todo este paquete de información, lo recibí como cualquier cosa que uno recibe, lo deja. Y después de muchos días, comencé a ver lo que había dentro de todo este sobre. Y cuando comienzo a encontrar cosas, que yo me quedé muy frío y muy sorprendido. Pero no quise tampoco inmediatamente decir, es verdad. ¿Cuál es su análisis? Más allá del análisis científico que vamos a hacer, según lo que usted ha revisado, ¿de qué hablamos? Ahí hablamos de memorias escritas por la esposa del presidente actual. Son memorias que uno escribe lo que va a hacer en el día, lo que va a hacer el día siguiente o lo que hizo. ¿Cómo sabemos que no son documentos que usted ha tenido guardados? Porque son documentos que van a años sucesivos, 2010, 2011. Yo me retiré en el 2007 del Partido Nacionalista y nos alejamos. Para Panorama, la versión de Gutiérrez no es creíble per se. Sin embargo, él entregó sin condición todos los documentos. ¿Usted es consciente de que nosotros per se no le vamos a creer, que nosotros vamos a hacer una prueba científica? Así es, pueden hacerlo ustedes. Yo también pediré que lo hagan. ¿Usted ha hecho contacto con algún partido político de oposición, sí o no? No, no. ¿Va a postular en el 2016, sí o no? No, no lo voy a hacer. Ahí termina para nosotros Gutiérrez. Él insiste y durante varias horas continúa con su versión. Mi etapa política terminó en el 2011. Mire, yo estaba tranquilo, estaba feliz de la vida. Me llegó ese sobre a mi casa. Yo lo recibí como cualquier otro sobre, ni siquiera hice caso. Hasta los posteriores días que lo fui recién a analizar qué había en ese sobre, lo puse en mi maleta y cuando regresé a Italia, me lo traje conmigo para poder analizarlo. Y me percaté que hay cosas que el Perú tiene que saber. Porque ahí hay cifras de las que se hablan de mucho dinero, de millones de dólares. ¿De millones de dólares? Si yo no hubiese tomado esa decisión de decir la verdad, de llamarlos a Panorama, él lo hubiese votado aquí tranquilamente. Los papeles se perdían, se iban y desaparecían y se quedaba ahí nada. Votarlo y olvidarnos y seguir hacia adelante. ¿Qué son exactamente los documentos? Constituyen varias hojas en original. Libretas con abundantes anotaciones en tinta azul. Vouchers originales. Y hasta fotos en USB. La sorpresa llega con el nivel de acercamiento al entorno más cercano de la familia presidencial de quien tuvo los documentos y los entregó. Este, por ejemplo, es el boarding pass original de una de las hijas Humala Heredia a París. En el famoso viaje a Euro Disney en octubre del año pasado. Viaje que se investiga en la fiscalía. Pues Nadine también usó ahí la famosa tarjeta de la amiga Calderón Binatea. El boarding es tan real que tiene todavía pegados los stickers de las maletas. Además, están los seguros de viajes originales de la familia Heredia, incluida Nadine Heredia. Existen hasta las etiquetas de ropa y corbatas que tuvieron que estar en prendas que coinciden con las compras de Nadine Heredia con la tarjeta de su amiga. Y ahora, todo ahora investigado. Hay vouchers de cuentas en original del hermanísimo Alexis Humala. Y vouchers en original de cuentas de su polémica empresa, Krasny. ¿Qué otros hechos respaldan finalmente la procedencia y la veracidad de lo entregado? Hay incluso fotografías del interior de la nueva casa de los Humala Heredia. Las fotografías se hacen públicas, pues existen también documentos de los precios de los muebles que aparecen. Precios presupuestados a Nadine Heredia en el periodo que abarca la investigación fiscal. Sobre los muebles se ve claramente fotos de la primera dama en palacio de gobierno. En este periodo, esa sola mesa pequeña, por ejemplo, cuesta de acuerdo a los documentos, más de 5 mil soles. Usted ve en la publicación de estas fotografías, desproporción o violación a la intimidad, sí o no. Desde el punto de vista de la divulgación de la información con un contenido periodístico, yo no encuentro que pueda existir acá un problema de desproporción. No se están mostrando aspectos de la intimidad que sean absolutamente prohibidos. Son ámbitos que revelan la relación que existiría entre los gastos y los ingresos de un personaje público y sometido a una investigación formal. Por último, hay fotografías. Hasta de los vestidos que Heredia muestra en público e hizo ella misma públicos, mencionando en una entrevista que a veces utiliza una costurera. Las marcas revelan que esos no provienen de una costurera. Alguien del entorno familiar o íntimo o político de los más cercanos que ahora se van, tuvo que entregar todo el acervo documentario. Es inequívoco. Existen dos criterios para justificar ese tipo de publicaciones y por enedota la de legitimidad. En primer lugar, la existencia de un interés público relevante detrás de esta conducta de difusión de estas imágenes y en segundo lugar, la necesidad. Lo más importante, sin embargo, se encuentra en estas agendas. Cuatro cuadernos que muestran en letra original de tinta azul incontables itinerarios de viaje. Discursos, planes, discursos, planes y los nombres que ahora serían claves y que se encuentran en la investigación por lavado de activos. Claramente se lee Ilan. Rocío. También se lee el nombre y bosca. Además, en varias hojas se observa una especie de contabilidad, un presupuesto que se detalla línea por línea. Una sumatoria detallada, escrita en tinta negra y azul, que acaba en no miles, sino en millones de dólares. que debe ser obligatoriamente publicada e investigada. Sobre las cuatro libretas, por la cantidad de contenido y por los millones de dólares que detallan, se concentrará todo el análisis. Por eso Panorama cumplió con acudir a tres peritos caligráficos en el Perú y en el extranjero para determinar si la escribiente es Nadine Heredia Alarcón. Con la documentación en Milán, hemos llegado al estudio Croti Magne, en la vía Mark 35. Dos peritos sumamente reconocidos, o tal vez los mejores en Milán. Los esposos Croti Magne son peritos judiciales reconocidos en Milán y realizan estudios desde hace décadas. Ellos realizaron un estudio estructural de los escritos, tanto de números y de anotaciones, que entregamos su experiencia a los Zaval. Evicroti, Alberto Magne. Los señores son peritos. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Muchos años? Más de 40 años de experiencia. Y escriben libros juntos. ¿Cuántos libros tendrá la señora Evicroti? 24 o 25. En todas las lenguas son traductos. Evicroti, además, tiene el orden al mérito de la República Italiana. En el rango de cabalieri. Han escrito infinidad de libros donde descifran la personalidad de los sujetos por su grafía. Son conferencistas, académicos y, probablemente, los mejores peritos de la región. ¿Cuántas pericias habrán hecho? ¿Número? Habremos hecho casi 700. ¿700? 700. Nosotros trabajamos por las procuras, por los tribunales, por los avocados, por los privados. Soy médico-chirurgo, cierto, y psicoterapeuta. A ellos entregamos las cuatro libretas con escritura original abundante para que las periten durante el tiempo que sea necesario. Uno, dos, tres, cuatro. Le entregamos aquí, formalmente, cuatro. Y, además, les entregamos la firma auténtica del registro oficial de identidad de Nadine Heredia Larcón para que periten si corresponde al mismo puño gráfico que escribió en las libretas. La primera libreta es un bloc rojo que dice en la tapa Nadine Heredia. El segundo es una pequeña libreta que dice en la primera página Prodín y la dirección Girón Tacna 257 Surco Viejo. Efectivamente, la dirección donde se ubicó la ONG Prodín, conocida alguna vez por ser integrada por la ahora Primera Dama. En esa agenda pequeña se repite incansablemente el nombre Ilan junto a varios miles de dólares. En la tercera con tapa de cuero Renzo Costa dice en caso de emergencia avisar a Antonia Larcón y el número 271 3262 nombre de la madre y número probado de Nadine Heredia. Finalmente aparece un cuaderno diseñado con los famosos presupuestos. En tinta original negra en junio de 2009 se consigna una cuenta donde aparecen fondos mutuos, caja y una llamada caja flor sumando un total de más de 3 millones millones de dólares. Uno, dos, tres, cuatro, le entregamos aquí formalmente cuatro. La primera pregunta a los peritos italianos fue ¿todos los escritos corresponden al mismo puño gráfico? Es decir, ¿todas las libretas fueron escritas por la misma persona? ¿la segunda corresponden al mismo puño gráfico de la firma auténtica de la ciudadana Nadine Heredia? Es decir, ¿todo lo escribió la misma persona? En el Perú realizamos la misma pregunta al perito judicial con 30 años de experiencia Winston Aquije. Con así preguntamos si la persona que escribió las cuentas de 3 millones de dólares escribió también el itinerario de viaje correspondiente a Ilan Heredia. En efecto, en la agenda Renzo Costa se describe un itinerario de viaje que dice viaja Ilan a Bol el día 3 de abril del 2010 de la agenda de acuerdo a registros migratorios efectivamente Ilan Heredia partió a Bolivia el 3 de abril del 2010 la anotación es tan particular que tiene número de vuelo que no aparece en el registro migratorio y hora de salida y de llegada que tampoco aparece en el registro el retorno sucedió el 5 de abril de acuerdo al registro migratorio lo que se escribe en la hoja siguiente el 5 de abril en azul en la misma agenda esta son las pericias profesionales la de italia y su traducción oficial y la del perú aquí se encuentran todas las respuestas a las preguntas mencionadas son documentos que por la especificidad y por quienes los realizaron podrían ir a cualquier juicio las conclusiones de la pericia italiana serán mostradas y para comprensión los resultados de la pericia peruana se explicarán didácticamente en resumen los documentos fueron evaluados en forma inicial para tomar un perfil del sujeto escribiente teníamos que determinar el patrón gráfico elementos generales esenciales gráficos y sobre todo la existencia de gestos gráficos de valor identificatorio una vez que hicimos ese procedimiento se consideran todos esos valores recién procedemos a la contrastación de estas muestras usted encuentra en los folios que usted evaluó escritura disfrazada una intención de engañar la intención de responder a un dictado de escribir para falsear encuentra usted eso en los folios que usted analizó sí o no para nada para nada aparte de que el perito está en la obligación de calificar sus muestras previamente antes de poder emitir un dictamen no tenemos un axioma grafotécnico que nos dice que el consciente falsifica el inconsciente el inconsciente escribe estos seis folios que usted evaluó fueron escritos espontáneamente sí así es para la pericia quien escribió en la agenda el itinerario de un viaje de Ilan con número de vuelo con hora de salida y llegada también escribió esta contabilidad que suma que suma más de tres millones de dólares acá dice día sábado viaja Ilan a Bol vuelo Lan 2567 salida 12M llega a 530 de acuerdo a su evaluación pericial quien escribió esto escribió también esta especie de contabilidad sí o no efectivamente al hacer la comparación se encontró que todas las características generales esenciales de la escritura se reflejaban al momento de hacer su contrastación la peculiaridad de esta J el detalle de las letras D en general de los óvalos acá se ve una combinación de escritura tipográfica script y palmer que nos delata una persona relativamente joven aproximadamente 40 años porque porque escribe de tres maneras así es la pericia llega a hojas con apuntes más personalísimos todavía esta hoja del blog rojo tiene por título para cumple Iyari Iyari es el mismo nombre de la primogénita Humala Heredia de acuerdo a los resultados quien lo hizo escribió también en la hoja siguiente invitado Iyari para los resultados de la pericia quien escribió esta personalísima hoja fue la misma persona que escribió la contabilidad de más de tres millones de dólares y acá hay otra libreta que se llama solo para mujeres y aquí dice para cumple Iyari quien escribió este folio esta hoja también escribió esta contabilidad sí o no se ha verificado pues que la escritura manuscrita cumple con todas las características generales esenciales y la existencia de gestos gráficos de valor identificatorio para mayor referencia fueron extraídas de este folio de esta libreta tornasolada esta característica de la T es una T sin barra ok o sea es un palote que al ser regresivo genera directamente el enlace a la siguiente grafía ¿esa es una característica particularísima? claro es uno de los polimorfismos que encontramos así el perito peruano realizó cuatro comprobaciones más entre las que se incluían páginas con el nombre y bosca en conclusión fueron seis folios para nosotros seis páginas analizadas sí o no sí las páginas que le hemos dado a analizar provienen de estas cuatro libretas hay intención de falsear de que alguien haya escrito imitando de que alguien haya escrito adrede para crear una impresión de verdad no y me remito a la tercera ley de la escritura que nos dice que no se puede modificar en forma voluntaria la escritura natural sin dejar en su trazado la señal del esfuerzo requerido para obtener el cambio es decir aquí hay escritura solamente espontánea así es de acuerdo a su evaluación pericial y al proceso pericial que usted ha realizado esos seis folios para nosotros seis hojas fueron escritos por una misma persona sí o no sí se identificó el grupo gráfico correspondiente a las muestras indubitadas facilitadas originalmente por parte de ustedes y esas muestras fueron contrastadas con esos seis folios y se estableció fehacientemente que ambos grupos gráficos corresponden al mismo puño es decir una misma persona ejecutó la escritura manuscrita de todo el grueso de documentos evaluados ¿Quién pudo haber escrito espontáneamente el itinerario de Ilan Heredia con número de vuelo incluido? ¿Quién pudo escribir una lista de invitados de Iyari? ¿Quién pudo escribir acerca de una Ivosca? Para la pericia está demostrado que fueron escritos por una misma sola persona que también escribió toda esta contabilidad de millones de dólares para terminar esta es la pericia italiana en una traducción certificada El análisis objeto del informe que precede ha evidenciado sin sombra de duda la identidad de la mano que ha escrito los cinco documentos de comparación Las conclusiones de la pericia italiana establecen que todas las libretas fueron escritas por una misma persona pero de acuerdo a esa pericia hecha fuera del país sin miedos ni prejuicios se establece que las libretas provienen del mismo puño gráfico de la firma auténtica de Rniec de la ciudadana Nadine Heredia Alarcón Pregunta pido a los peritos determinar si la grafía de los escritos contenidos en cuatro agendas y la firma auténtica de la señora Nadine son de una o más personas Respuesta Los cinco documentos de comparación definidos en el presente han sido escritos por la misma mano para los hechos las pericias y la lógica por tanto estaríamos delante de las agendas y libretas de Nadine Heredia Alarcón la mujer más poderosa del país en un viaje de bitácoras que deberá explicar al país si se dice transparente que deberá responder sobre el mensaje y no atacar como siempre al hominem al mensajero La función del periodismo nunca es ocultar sino publicar Esto es solo la primera parte no se mueva que ahorita viene la segunda pero nosotros no queremos dejar pasar y resaltar que aquí en Panorama no nos hemos quedado simplemente en la recepción de los documentos Panorama este programa buscó fue el que buscó a los peritos más reconocidos de Milán y de Lima y ustedes han escuchado claramente sus conclusiones y estas son clarísimas aquí en esos textos no se habla en ningún momento de textos armados ni fraguados ni truchos como se viene diciendo los dos han sido clarísimos aquí ha habido una escritura espontánea y de acuerdo a la pericia internacional pertenecen al puño de Nadine Heredia y eso es lo que nos tiene que importar eso es lo que nos tiene que importar antes que el mensajero que es en lo que están tratando algunos simplemente de centrarse nadie dice que por supuesto tampoco se investigue pero el eje del asunto lo importante son estas libretas y lo que acaban de decir estos peritos que dicen estas libretas que montos se escribieron en estas agendas este es de acuerdo a una pericia realizada en Italia un cuaderno escrito en tinta negra y azul por el puño gráfico de la ciudadana Nadine Heredia Alarcón el cuaderno llegó acompañado en un paquete de documentos personalísimos en original de la familia presidencial el cuaderno es de diseñadora y tiene varios tipos de presupuestos en pocas hojas ítems como detalles y al final sumatorias de lo contado la primera hoja dice presupuesto mensual 2009 y ahí se notan claramente gastos caseros o por ejemplo gasolina carro negro o gastos semanales de las siglas OHT o llanta o malandazo el presupuesto es tan detallado que dice hasta comida rumi al final se señala una cantidad mensual información que podría ser recabada por el fiscal que investiga a Nadine Heredia más abajo dice no incluye guardianía servicio doméstico agua luz etcétera al costado dice lo paga directamente HILAN en la siguiente hoja se encuentran las sorpresas la hoja sola fue peritada en detalle también en Lima las conclusiones señalan que quien le escribió también escribió comprobadamente el itinerario el itinerario de HILAN en un viaje real a Bolivia de acuerdo a su evaluación pericial quien escribió esto sábado 3 viaja HILAN a Bolivia vuelo LAN 2567 quien escribió esto indubitablemente escribió esta contabilidad ¿sí o no? sí además que quien la escribió también escribió comprobadamente la hoja para cumple IYARI y las siguiente hoja invitados IYARI acá podemos ver esta lista donde aparecen nombres luego tenemos la equivalencia de estas palabras es decir quien escribió esta contabilidad escribió el folio donde dice invitados IYARI y este folio donde hay un conjunto de nombres de invitados claro lo correspondiente de la escritura secuencial en la libreta titulada Prodín se reproduce casi literalmente los ítems y cantidades de esta sumatoria la pericia peruana arrojó que fueron escritos también por la misma mano podemos cerrarnos en la palabra y bosca esta I es palo seco la B con el arponado hacia la derecha y la K que aparece inclusive más elevada para usted fue el mismo puño gráfico fue la misma persona es la misma persona se trata de la misma persona las cifras son millonarias y la respuesta precisa acerca de ellas solamente la tiene quien las escribió o solamente podrá ser obtenida en una investigación fiscal o proceso judicial panorama ha enviado una fotografía de esta hoja al abogado de la primera dama Nadine como siempre ha desistido en responder aquí al final el conteo es de exactamente 3 millones 645 mil 199 dólares de donde provienen de donde se obtuvieron y por qué se tenían en junio de 2009 constituyen un conteo de dinero propio o del dinero del partido nacionalista de acuerdo a los registros oficiales de la OMP para el 2009 el partido nacionalista declaró haber obtenido solamente 434 mil soles ese año y tener en los bancos al final del año casi la misma cantidad poco más de 439 mil soles por lo tanto ese número no se condice con la sumatoria de este conteo por lo tanto estas cuentas no son dinero partidario al final para más señas dicen sin contar cuenta de niñas en banco de comercio y sin contar depósitos en París los depósitos en París ya fueron hechos públicos constituyen exactamente estas cuentas en original que vinieron también con las agendas en el banco Societe General además en la lista de la hoja se observan y comprueban claramente a personajes cuyos nombres forman parte de los documentos de la investigación fiscal contra Nadine Heredia por lavado de activos así aquí se comprobaría la cuestión del dinero compartido con la amiguita Rocío Calderón Binatea pues aparece fondo mutuo Chío 20 mil dólares la cifra y el nombre se condicen con el voucher original de fondos mutuos de Rocío Calderón Binatea presentado por Panorama hace un mes la hoja dice fondo mutuo Chío 20 mil dólares el voucher Rocío Calderón Binatea fondos mutuos 20 mil dólares original aparecen aparecen los nombres Pepe y seguido de un guión Sobenes Sobenes es el empresario arequipeño que pagó 5 mil 500 dólares mensuales a Nadine Heredia por otra sospechosa y fantasmagórica consultoría a su empresa apoyo total la consultoría también estuvo en la investigación fiscal realizada a Heredia por lavado de dinero y Sobenes fue llamado a declarar el nombre de la empresa apoyo total también está en el conteo de dicha hoja más abajo se confirma la relación suiza pues aparece nuevamente el nombre Ivoska esta es la zona bancaria de Berna hace dos meses Panorama presentó las cuentas reales de Ivoska Seyfertumala hermana del presidente de la república cuentas sobre las que la cuñada de Nadine le informaba con detalle mira aquí te mando los números está repartido entre instituciones y el safe y hace un total de 16 mil dólares 14 mil 197 francos y 50 mil 500 euros corifeos del gobierno y periodistas ingenuos además de una conferencia de prensa de congresistas nacionalistas intentaron negarlo no existe ninguna cuenta en suiza vinculada a la pareja presidencial hoy el nombre Ivoska aparece tal cual en el conteo de dinero tanto como el nombre de Cristina Cristina no es otra que la llamada ginecóloga de Nadine Heredia Cristina Belita de Lavorex nombrada sin más embajadora de Francia por el solo hecho de ser amiguísima de Nadine Heredia la comunicación que le dirigió Ivoska a Heredia publicada aquella vez y completamente cierta decía tengo que tener cautela pues con los problemas que dos bancos tuvieron Cristi hasta lo trae personal mientras que podría mandar por su cuenta pero prefiere de otra manera a causa del fisco la cantidad atribuida a Cristina guión Ivoska es de 40 mil euros convertidos a dólares entran al conteo total en la parte de atrás de la hoja en el siguiente folio veo también el mismo Ivoska sí con las mismas características la I palo seco la B la O la S en forma individual y la K con la A que hace una poligrafía una sílaba en la parte de atrás de la hoja de acuerdo a la pericia italiana Heredia ahonda más en los euros la hoja dice 1 de agosto saldo 3 millones 568 mil 460 dólares y cambios mensuales de 8 mil dólares a euros que son sumados con los 40 mil euros de Ivoska al costado dice 8 mil de los cuales se dio a Cristina más abajo señala que 17 mil 300 fueron para gastos de viaje a Europa 11 de julio 31 de julio 2009 todo en original final según los registros migratorios Nadine Heredia Alarcón salió el 11 de julio del 2009 a España y volvió a entrar al Perú el 31 de julio del 2009 tal cual se anota ahí la sumatoria solo de euros termina en 54 mil 737 dice distribuidos 53 mil con bosca y 1737 en caja esos son los nombres comprobados en todo el presupuesto chío la amiguísima rocío calderón binatea el empresario arequipeño eduardo sovenes vizcarra de la investigación fiscal y bosca seyfert humal la cuñada en suiza de nadine heredia alarcón sin embargo los millones de dólares que en esta hoja se cuentan se encuentran en caja flor y caja caja dice un millón ochenta mil dólares y caja flor un millón novecientos sesenta y cinco mil dólares está escrito en tinta negra según la pericia italiana por la ciudadana nadine heredia quien es flor flor es el nombre y sobrenombre respectivamente de dos allegadas a nadine heredia la primera es flor díaz nacionalista íntima de nadine heredia ex candidata al congreso en 2006 sin elegir entró a trabajar al congreso y fue denunciada ahí por peculado en el 2011 cuando el nacionalismo fue elegido gobierno fue nombrada también de la nada agregada cultural de la embajada peruana en washington y hace pocas semanas agregada civil en la embajada peruana de uruguay ambas cristina velita de la borrius y flor díaz le deben sus cargos diplomáticos a su vínculo estrecho con nadine heredia la otra persona a la que en el nacionalismo dicen flor es a antonia alarcó doña flor la madre de nadine heredia sobre estos montos que no son partidarios solo puede responder heredia alarcó en resumen la pericia italiana asegura que nadine heredia alarcó escribió este cuaderno la pericia peruana hecha comparando hojas específicas dice que quien la hizo comprobadamente también escribió la hoja para cumple y yari las hojas no corresponden a dinero del partido tienen nombres conocidos en la investigación fiscal y papeles que los comprueban el original suman exactamente 3 millones 645 mil 199 dólares de donde salió ese dinero como se obtuvo lo cierto es que nadine heredia lo sumaba y controlaba pero ahí no termina todo la siguiente hoja es más abultada todavía tiene nombres de millones en clave y corresponde a las elecciones del 2011 es otra gran historia que verá solamente el panorama cuatro agendas que en este momento nosotros lo que tenemos son copias legalizadas con abundante información no estamos hablando solamente de estas especies de contabilidad que ya llevaba detalles hechos situaciones de contactos de actividades partidarias de discursos que se tenían que dar que sin duda no necesariamente eso sino varios más de citas numerosas citas numerosas citas pactadas y encuentros que van a tener que servir como parte de un hilo de investigación por supuesto que el viernes como se ha confirmado en Perú 21 el ex congresista nacionalista Álvaro Gutiérrez entregó las libretas originales a la procuradora Julia Príncipe Trujillo nuestra función como lo hemos dicho y lo recalcamos como periodistas no es otra que dar a conocer toda toda esa información teniendo claro por supuesto que el ministerio público y el poder judicial serán las que lleguen a las conclusiones que debemos señalar también que 16 días antes de emitir este reportaje enviamos por correo electrónico y aquí hay una copia de esto un cuestionario y copia de la página contable que hemos publicado al abogado de la primera dama a Eduardo Roy Gates así como que también le mandé yo un mensaje de Whatsapp desde mi celular que fue leído que fue leído por el mismo porque fue leído desde su celular personal y sin embargo no ha contestado este correo además ha sido reenviado dos veces más en los últimos días ojo 16 días en los que han tenido tiempo de sobra pero de sobra para negarlo para decir que no es de ellos para aclarar para precisar sin embargo no han hecho absolutamente nada y como en otras oportunidades han optado simplemente por el silencio y como era de esperarse recién hoy recién hoy a través del twitter han empezado simplemente a decir que todo es falso que todo es traguado ay perdón la palabra es trucho que todas estas agendas son truchas palabrita utilizada ya por todos los amiguitos y corifeos de la primera dama cuando en verdad las pericias acreditan que todo lo que se ha analizado no es falso ni armado eso ha quedado clarísimo de parte de los dos grupos 16 días como dijimos sin decir absolutamente nada porque nosotros nos decimos porque que motivo los puede haber obligado a optar por el silencio sabiendo lo que está en juego no se diga luego que no se buscó a la otra parte para verificar en algún momento todo esto todo esto debe tendría que estar expuesto en su totalidad y ustedes mismos si las leen advertirán la verosimilitud de los hechos que en estas se narran hechos escritos varios que han sido contrastados además de manera rigurosa por Marco Vázquez durante meses nosotros no estamos para guardar información vuelvo a repetirlo nuestra labor es difundirla como ha señalado también Marco sobre la hoja contable que aparece en varias oportunidades como si se actualizaran las cifras hemos conversado también con Xiomi Lerner es verdad él nos dijo que nunca recibió ni entregó 200 mil dólares ni entiende como así apareció su nombre en esta relación y por supuesto que es un dato que también que tenemos que tomar en cuenta después de lo visto solo cabe una acción no que empiecen a atacar a la fuente no que empiecen a cuestionar cómo llegó aquí lo único que cabe señora Heredia y eso es lo que hasta ahora no vemos en su tweet ni en el ninguno de sus amigos es si usted va a estar dispuesta o no a someterse a una prueba grafotécnica a una prueba grafotécnica incuestionable con peritos de talla igual o superior a los presentados en el programa no como los que a veces nos tienen acostumbrados a este gobierno como sucedió con el peritaje de la luz verde recuerda bueno eso es lo que estamos esperando que diga claramente no son mías y estoy dispuesta al peritaje eso es lo único que vale en este momento señora Heredia no todos esos otros mensajes que usted está enviando bueno tal como lo anunciamos se encuentra con nosotros Álvaro Gutiérrez el ex congresista que hizo esta semana entrega ante la procuradora Julia Príncipe de todas las agendas estamos hablando de las agendas originales señor Gutiérrez que tal como está buenas noches buenas noches Rosana y gracias por la invitación y también saludar a todos los televidentes de Panorama una pregunta que se hacen muchos y que es obviamente la primera de la de Cajón estas agendas fueron obtenidas de manera ilícita no a mí me las dejaron en mi domicilio y como me las dejaron me convirtieron en mensajero lo que hoy día estoy nada más haciendo la función de un mensajero responsable de entregar las agendas originales a la procuradora que es la defensora de los de los derechos del estado peruano usted es consciente de que pocos creen eso que pocos creen que simplemente llega un paquete y lo entregan bueno yo estoy diciendo la verdad que me los dejaron y yo lo único que he hecho o sea no identificó no sabe no 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 yo casi yo siempre paro de viaje y en uno de esos viajes que yendo a la equipa esto me dejaron un sobre y como los sobre que siempre me saben llegar de encomiendas de hay veces de quesos de choclos de diferentes amigas amistades entonces las recibieron y me lo entregaron entonces yo el sobre no le tomé mucha atención tampoco por un poco de días que estaba de viaje después recién ya le comencé a temer la atención días sucesivos porque ha sido casi un mes después por eso sucedió más o menos en los primeros días de diciembre entonces los el mes ya se acercaba el 16 creo que yo viajé a Italia 16 o 15 de diciembre para pasar navidad con mi familia entonces eran las fiestas y no era una cuestión emergencia en este caso o sea lo que también señalan algunos es que cuando usted salió del nacionalismo no salió bien no es cierto usted terminó peleado o sea se puede interpretar esto como una venganza un retorno de agolpes contra Nadine Heredia y Ollanta Humala contra el nacionalismo no mire Roxana yo estoy sentado aquí creo que ni debería de estar debería de estar sentado acá si es que yo no era la persona indicada que me dejaban estos documentos yo estaba viviendo vivía tranquilo viajes trabajo entre Italia Perú y Egipto que es mi vida casi cotidiana de todos los años entonces yo lo único que estoy haciendo por una cuestión de responsabilidad lo que me dejaron ¿y por qué cree que se lo dieron a usted? yo no eso tendríamos que preguntar a esas personas que confiaron en Álvaro Gutiérrez pero mire no es solo en el caso de la señora Nadine Heredia o del partido nacionalista si a mí me hubiesen dejado de cualquier otro gobernante de turno del alcalde de Lima o de cualquier otro o expresidente de García de Keiko de quien sea usted lo hubiera entregado igual yo lo hubiese entregado tal como me hubiesen dejado y me hubiesen convertido en un mensajero pero justamente buscar los caminos responsables los caminos responsables como yo felicito a su programa felicito a usted y a su equipo que trabaja muy responsablemente yo no lo había visto el reportaje ni si tampoco sabía de los resultados de las pericias pero he visto que realmente es un trabajo muy profesional muy responsable y más claro que el agua no puede haber otra cosa usted en unas entrevistas que ha dado a algunos medios y en especial a Perú 21 de manera exclusiva ayer señala que aquí se hablan también de operaciones internacionales puntualmente a qué se refiere nosotros hemos chequeado por supuesto pero yo quiero saber las impresiones suyas aquí las coordinaciones de connotaciones nacionales internacionales ya entonces se comienza a ver los acercamientos con otros gobiernos que están en proceso de investigación porque creo que hay un proceso de investigación de Venezuela entonces hay cosas que indican sobre Venezuela y acercamiento con el partido nacionalista entonces no lo estoy haciendo yo sino ya hay líneas de investigación que pueden dar mucha respuesta a estas agendas en las operaciones sospechosas e inusuales son cuando se comienzan a llevar cuentas sobre todo de bancos internacionales como de Suiza o de personas que están afuera en el exterior en una cuestión de trabajo personal que es de uno o de todo o del día cotidiano que trabaja entonces esas cosas son operaciones sospechosas e inusuales porque se están anotando con pseudónimos y son millones de dólares no se está hablando de un sol de dos millones de dólares que yo creo que lo único que hay que decir es la verdad y yo creo que lo más sano sería que la señora saliera y dijera yo voy a hacerme una pericia grafotécnica para dejar todo claro y yo creo que sería lo más correcto pero en este caso yo quería que quisiera con toda esta documentación que la bote que me haga el ciego creo que hubiera sido peor yo quiero dormir con mi conciencia como estoy durmiendo hasta el día de hoy tranquilo lógicamente estoy expuesto a muchas cosas porque ya he comenzado a ser atacado pero yo creo que no se deben de preocupar de Álvaro Gutiérrez Álvaro Gutiérrez no está gobernando Álvaro Gutiérrez es un ciudadano muy corriente como cual no está en carrera política como le preguntó ya Marco Vázquez pero queremos ratificar por eso yo lo dejo bien ratificado que yo no estoy en carrera política si yo hubiese querido regresar al parlamento hubiese querido ser candidato en alguna lista no cree usted que hubiese sido lo más ideal de buscar alguna puerta de estos líderes y decirle oiga tome esto hágase líder de esta documentación que es muy importante para el país hubiese sido lo más lógico yo no busco nada que me quiera a mí convertir o un político o una persona importante yo estoy haciendo como cualquier ciudadano que lo haría lo estoy haciendo yo ¿qué otro dato encuentra usted relevante? en el nosotros hemos mostrado uno de los cuadros en uno de estos cuadros contables ahí se habla de 3 millones pero hay otro de 5 no es cierto entonces ese sí pertenece al 2011 yo creo que lo que tenemos que dejar es ahora que la doctora Julia Príncipe investigue el proceso muy correctamente que ella yo sé que va a utilizar todos los medios de su profesionalidad y su responsabilidad como representante del estado que es de la procuraduría para que ella pueda hacer algunos cruces de información que le pueda servir en muchas investigaciones que ya se han abierto entonces yo lo único que estoy cumpliendo aquí es entregarlas yo no soy juez no soy fiscal para decir hay esto hay esto o acuso de esto yo lo único que estoy diciendo mire hay esto y yo lo entrego el resto se tiene que encargar la fiscalía y que es el ministerio público y el poder judicial ¿por qué la doctora Príncipe? ¿por qué no la fiscalía? porque la doctora Julia Príncipe es la responsable de justamente de representar al estado peruano cuando se encuentre algo que no es correcto con el estado la que defiende al estado la que está en su derecho de 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 que el estado vaya por buen camino para eso se ha elegido la señora y se ha nombrado ¿qué otro dato? usted me dice quiero que la doctora Príncipe sea la que investigue porque cuando usted leía todos estos ¿en qué momento o con qué información es que usted dice aquí hay algo importante y lo tengo que entregar? ¿qué datos le llamaron más la atención? porque le estoy diciendo cuando ya yo veo coordinaciones de connotación nacional e internacional de una persona que es dirigente de un grupo político que hoy día está gobernando cualquier cosa que escriba o cualquier cosa que esté escrito es importante o sea yo no soy juez yo no soy fiscal el que está investigando muchas o donde hay muchas líneas de investigación abiertas y aquí encontrarán la respuesta de las operaciones sospechosas inusuales es justamente las contabilidades que también están aquí dentro entonces yo creo que estoy haciendo nada más el mensajero de entregarlas y de que el ministerio público y el poder judicial son los que al final ellos digan la verdad y respecto a todas estas denuncias que han empezado a aparecer en verdad no denuncias lo que han empezado es a publicar varias o algunas de las denuncias sobre todo digamos periodistas amigos o cercanos a Palacio que han empezado a señalar las denuncias de las que usted fue objeto y que eso lo invalidarían a usted como fuente aunque esa parte de fuente no tiene que ver con usted tiene que ver con nosotros y sobre eso en algún momento yo también aclararé no hay que distraernos con Álvaro Gutiérrez porque Álvaro Gutiérrez no tiene pendientes ni juicios ni investigaciones en ningún registro informático de cualquier institución del país no ha tenido jamás una denuncia penal jamás la denuncia es que fueron ¿de trata? ¿ha habido alguna denuncia? tampoco nunca ha habido ahí me dieron muchos reportajes como hombre exitoso y que daba mucha oportunidad a muchas enfermeras peruanas y yo creo que no es Álvaro Gutiérrez que debe estar aquí aquí debe estar usted, yo y el país se debe concentrar en estas agendas no en Álvaro Gutiérrez no deben caer en distraerse lógicamente van a utilizar algunos amigos periodistas de la pareja presidencial para querer distraer o sea ahí van a comenzar a meter la mañacería de la política esa política que ya el Perú está cansada el Perú está cansada de las políticas tradicionales que tratan de utilizar de distraer al pueblo con otras cosas y no con la verdad lo único que nosotros queremos con esto que se diga la verdad cuando dice nosotros es no es que sea el partido el país ok porque el país es el que debe por el respeto que hoy día se merece que son ellos los gobernantes ellos deben decir la verdad lo único que yo quiero dejar también dicho es de que justamente de haber hecho haber puesto en conocimiento todo esto seguramente mañana no solo van a salir denuncias o pueden salir muchas cosas armadas de este gobierno de turno pero yo creo que el tiempo es el mejor aliado para que se diga la verdad y lo único que le digo y pedir garantías porque no voy a hacer que por ahí también aparezca por ahí con una moto que pase y después digan cualquier cosa que son arreglo de cuentas lo único que quería es ser claro dejar las cosas como mensajero y he utilizado su medio de comunicación porque he visto que es imparcial es un programa que está trabajando con mucha profesionalidad y mucha responsabilidad y eso me ha gustado mucho porque es un reportaje que realmente no queremos no queremos manchar el honor de nadie no, claro que no de eso se trataba precisamente muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros bien llegó el momento de despedirnos en el caso mío nos reencontramos mañana en exitosa radio a partir de las 11 de la mañana bueno me informan que la señora Nadine Heredia se ha comunicado con nosotros a través de una llamada telefónica y que nosotros por supuesto la vamos a recibir y le vamos a dar por supuesto tribuna y tiempo a pesar de que ya estamos despidiéndonos pero si nos dicen que lo que están es intentando conectarse por supuesto que nosotros vamos a recibir su llamada y además adelantarles que lo hemos venido buscando durante 16 días y bueno lo importante es que ya está en contacto con nosotros señora Nadine que es lo que tiene que decir usted aló buenas noches buenas noches Roxana que tal que tal señora Heredia la escuchamos estoy llamando en principio porque no has podido recibir a ningún nacionalista hace 16 días que le hemos enviado una carta a su abogado señora Nadine y se le ha reenviado dos veces más en estos últimos días nacionalista en su programa lamentablemente ustedes no han aceptado a nadie ni siquiera mi abogado el día de hoy por eso estoy llamando señora Nadine pero por favor le pediría que no distorsione hemos llamado y hemos hecho llegar la carta que usted misma ha publicado hoy día en un twitter hace 16 días esperando y lo esperábamos a su abogado y estamos dispuestos a escucharla han preferido estar hoy día con el señor Álvaro Gutiérrez quiero rechazar esta relación de cuentas que ustedes han presentado las anotaciones que ustedes han presentado no son mías me refiero particularmente a las del cuaderno que el periodista ha llamado como de diseñador son cuentas irreales los montos que ahí aparecen los que han tratado de hacer lo que han tratado de hacer los falsificadores entiendo que son así es combinar datos reales que consta en mi expediente fiscal con otros datos totalmente o sea digamos una parte si es real y otra parte no la de las cifras no es real de acuerdo a su versión pero otras si podrían serlo y tú lo puedes saber muy bien como lo pueden conocer muchos periodistas porque constan en mi expediente fiscal por ejemplo el fondo mutuo es real consta en mi expediente fiscal de la investigación pasada el fondo mutuo de Chío que supongo será Rocío también consta en la investigación fiscal pasada la relación que yo tuve contractual con el señor Sobenes también consta en la investigación pasada entonces han combinado datos que son reales para darle veracidad a datos totalmente estrambóticos que no tienen absolutamente artes por ejemplo o sea alguien se ha puesto a escribir poniendo su letra este utilizando copiando su letra a pesar de que las pericias señalan que todo ha sido escrito de manera espontánea o sea usted señala que una parte sea real pero que esa otra parte ha sido agregada déjeme terminar la idea la de escucha y que además conoce en cierto detalles de mi de mi casa conoce los nombres de mis hijas conoce el nombre de mi mascota en fin y estuvo en su casa esa persona me refiero porque para haber conseguido las fotos hasta de sus vestidos bueno eso no no está dentro de esta agenda a la que me estoy refiriendo el mismo Lerner le ha desmentido a usted estos montos y que figure ahí esta anotación con su nombre entonces yo desmiento totalmente lamentablemente lo penoso es como un programa y una periodista como usted le dé crédito a este tipo de maniobras yo le doy crédito a peritos grafotécnicos señora Heredia usted estaría dispuesta a pasar por un peritaje internacional nosotros encantados y el resultado que este arroje lo reconoceremos eso no lo va a determinar ni usted ni yo yo me estoy refiriendo a como un programa como usted como el que usted dirige y una periodista como usted hace ya bastante tiempo está viniendo con este tipo de fuentes y de digamos documentos como las fotocopias falsas que presentaron sobre que yo era verdadera propietaria de una empresa o un correo falso de mi cuñada y ahora un peritaje que he visto que por el puño este o por mi DNI una fotocopia de mi DNI puede determinar que yo tengo 40 años ya pues o sea todos saben quién es Álvaro Gutiérrez en este país al margen del mensajero señor Heredia mi pregunta única es está dispuesta a pasar por un peritaje internacional para demostrarnos precisamente lo que nos está señalando y de ser así nosotros mismos no solo lo reconoceríamos sino buscaríamos al falsificador de ser este el caso ¿lo haría usted? eso no lo va a determinar ni usted ni yo eso lo va a determinar una investigación a mí usted no me va a presionar a decirle si ahorita voy corriendito eso lo determina una investigación en principio yo no he visto las agendas que ustedes dicen lo que sí hemos visto todos es que le ha dado cabida a usted a una fuente que no ha analizado ni siquiera ha presentado quién es Álvaro Gutiérrez y hay que presentarlo porque este señor fue el que constituyó la bancada de los romanos en el periodo 2006 para servir al partido apriesta entonces presente lo viven porque así puede dar por lo menos algo de muestra de imparcialidad conocer el otro lado de la información entonces ¿y el contenido de lo que puede haber entregado no es también importante señor Heredia? es importante pero también tiene que completar la información seguramente usted lo hemos hecho preguntado como ha corrido en la prensa yo he leído en los diarios que él mismo ha dicho que ha tenido nueve meses los documentos en su mano en ese tiempo él ha podido construir con la ayuda de alguien o inventar algún tipo de libreta o componer otro tipo de información yo no lo sé pero lo que sí sé lo que sí sé es que voy a instruir a mi abogado para que haga inmediatamente una denuncia de esto porque acá además de estas libretas truchas como yo le he llamado exactamente como usted lo ha dicho en su programa es que ha habido un robo sistemático que vamos a denunciar ¿de qué? o sea ¿han sido documentos robados? estamos hablando de agendas y de todos los otros documentos que habrían sido robados no he dicho de las agendas he dicho de los vouchers que tú has presentado que tienen los nombres de mis hijas o de estas fotografías ¿quién ha tomado esas fotografías de los interiores de mi casa? ¿quién ha presentado los vouchers de viaje? esa documentación que es mía ha salido de mi casa y vamos a denunciarlo ¿y no le atribuye usted ninguna seriedad a los peritos debo entenderlo señora Heredia? no le atribuyo ninguna seriedad a lo que usted ha presentado así de simple bien muchísimas gracias señora Heredia hemos recogido ya su versión que esperamos la próxima vez pueda hacerlo con más prontitud en verdad espero que ustedes como periodistas puedan atender también a diferenciar una fuente fidedigna de otra porque no podemos seguir dando cabida a personas que se basan en el robo o en los documentos fraudulentos para amedrentar o deshonrar a las personas muchas gracias muchísimas gracias a usted y bueno nuevamente centrados en el mensajero y no en el mensaje ahora si me tengo que retirar